Muy buenas a todos, yo soy Frank. Estaba terminando de ver el anime de Hakeemenoipo cuando estaba pensando en qué tipo de videos hacer para poder seguir inyectándoles esta información y esta adrenalina que te da este anime. Y bueno, ya que lo he visto muchas veces, pero nunca es malo volver a repetírselo una vez al año, decidí seguir creando más contenido sobre el anime sin querer meter el manga ni ninguna de esas cosas, ya que muchas personas parten viendo, valga la redundancia, el anime de esta hermosa obra. Así que decidí para seguir dándoles más y más y más contenido y más videos, hacer un tier list sobre los personajes que aparecieron en el anime. Y voy a seguir diciéndolo, anime, anime, anime. Así que después no me digan, ay, pero Frank, no metiste este personaje que apareció en la página tanto tanto del manga número tanto. No, no voy a hablar de personajes del manga, voy a hablar de personajes del anime. Bueno, ya, vamos a sumar las tres temporadas, el OVA y la película que es uno mayor. Para así vamos a ir dándole distintos rankings de la F a la S. Ahí, bien gringa la cosa, bien gringa. Quitar más tiempo con la introducción, empecemos con este increíble tier list de Hakeemenoipo o espíritu de lucha, como ustedes. Bueno, como pueden ver, tenemos a todos, o casi todos, no sé la verdad, los personajes del anime. Y sí, lo acabo de terminar de ver. Como pueden ver, tenemos bastantes personajes. Hay uno que otro que se repite, pero como Miguel, por ejemplo. O Date. Según yo, este es Date y este es Date también. Pero más allá de eso, este es el tier list. Aquí están las categorías. Y puse una categoría God, porque hay personajes los cuales son mucho más que simple buenos personajes. Entra en una categoría God. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Con Aoki. Bueno, en lo personal, a Aoki me encanta. Creo que es un muy buen personaje. De hecho, creo que es mucho mejor que Kimura. Que Tatsuya. Así que yo a Aoki le voy a dar la F. Creo que es un personaje muy completo. Bastante gracioso. Tiene una evolución bastante buena. Y dentro de casi todos los personajes de la obra, es uno de los pocos los cuales tiene bastante en su vida. Así que por eso lo considero una de esas. Creo que es un muy buen personaje. La verdad, uno de mis personajes favoritos de la obra. Entrenador Shinoda, si no me equivoco. No sabemos mucho de él. Sabemos que entrena como a los personajes secundarios. Es por lo general a Aoki, Kimura, Itagaki. Y nada. No, 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 no. No hay mucho de él. Así que le vamos a dar tiro una C. Ya que lo poco que se ve. Igual es chistoso la parte junto con Yagi cuando. Deciden ir a pescar y muestra la parte demoníaca. Por eso le pongo la C. Pero más allá de eso. Es que siguen personajes de relleno. Osma. También. Estadounidense, viviendo en Japón. Aprendido japonés. Era bastante amable. Bastante querido, pero... No sé, no me marco tanto como para dejarlo en un ranking más alto. Tatsuya Kimura. No vamos a dejar un escalafón más bajo que Aoki. Y es que a pesar de que creo que Aoki es un mucho mejor personaje. Kimura no se queda atrás. También tuvo una evolución. También tuvo una evolución de personaje bastante buena. Aunque creo que le falta pasión a su boxeo, pero... Más allá de eso, como personaje... Es parte de la cruz. Es parte de la familia, eh. Me encanta, me encanta. God Kamogawa. Tenemos el primer God. God Kamogawa. Kamogawa God. Obvio. ¿Cómo no lo voy a colocar en God? Míralo. Es un viejo... De... No sé, tendrá... 75 más, 80 años. Aguantando. Mientras entrena a un campeón mundial. A un múltiple campeón mundial. Y a un campeón nacional. Y como si nada... Sí, ha estado hospitalizado y todo eso, pero... Pero... Es un viejo de mierda. Que ando entrenando... Gente menor que yo. Ay, Kabokawa God. Yamaguchi Sensei. Estoy seguro que hay ahí Yamaguchi Sensei. Puede ser. Ok, no estoy seguro si hay ahí Yamaguchi Sensei, pero sé que la doctora está... Aquí. Así que por ahora lo voy a saltar nomás porque creo que... Es uno de los que se repite. También se repite... Si no encontraría Yamaguchi Sensei, después voy a hacer una corrida para ver quiénes son los que están... Quienes no. La mamá de Hippo. La voy a colocar en... Ah, voy a decir. La voy a colocar en A. ¿Por qué? A pesar de que la mamá de Hippo es una muy, muy, pero muy buena madre... O sea... Lo dejaba entrenar... Y a un punto en que llegó a estar hospitalizada por el cansancio. Si eso no es una buena madre, entonces no sé qué es. Siempre apoyando a su hijo para que cumpla sus sueños sin importar lo que sea. Hippo tenía la oportunidad de entrar a la universidad y decidió quedarse con el boxeo y su mamá aún así lo apoyó. ¿Por qué la pongo en A y no en S? Porque al final, y al cabo, nunca lo va a ver a las peleas. Como que... Sé que es la preocupación de madre. Pero al fin y al cabo, existe un punto en donde... Bro, tu hijo es campeón nacional actualmente en la obra. Digo, en el anime. Tu hijo es campeón nacional. No lo fuiste ninguna vez. Eso es lo que me molesta un poco. Que a pesar de que ella sí lo apoya en todo lo que es el boxeo y todo eso... Nunca lo va a ver. Y por eso nomás la pongo en A. Como que sí le da el apoyo que se necesita, pero no lo va a ver. Si fuera por eso, ganaría la S. De que no es perfecta. Y podría ser lo que es una madre de anime. Eijidate. 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 Ex campeón japonés. Peleó contra Ricardo Martínez dos veces. Le sacó Ricardo Martínez, lo reventó. Es un personaje que me... No me da ni me viene, la verdad. Es Date, cierto. Es Date, mía, la cicatita. Es un personaje que la verdad no me da ni me viene. Siendo que... Siendo que... Sí, gracias a él... Y pozo por lo que era perder. Y se hizo mucho más humilde. Y encontró mucho más el amor por el boxeo y todo eso. Pero al final es como... Me... Me... No sé, si no es la main crew, si no son los cabros, como que me es difícil ponerlo en una S. Davidito Eagle. Lo voy a poner en C. La verdad, a pesar de que la pelea contra Takabot fue increíblemente buena. Sí, es un personaje... No sé, un personaje de fondo que viene a pelear nomás, que no tiene mucho desarrollo. David Hawk es mucho mejor. ¿David Hawk se llama? No, po. Hawk es mucho mejor que Eagle. En todo aspecto. No sé, esto lo encontró en un personaje muy plano. Nuestro compadre. Lo voy a colocar en A. Por el simple hecho de que él desde el día uno creyó en Ipo. Pero no me puedo acordar el nombre. Soy pésimo para los nombres. A pesar de que he visto la obra en miles de veces. Él es uno de los que creyó en Ipo desde el principio. Ignorando a los... A todos los demás que siempre estaban encima de Miata. O de otras personas más famosas. Él creyó en Ipo desde el día uno. Y siempre lo estuvo cubriendo y siempre estuvo intentando darle el cariño y el aprecio que se merece. Se me olvidó el nombre de este cabrón, pero... Sorry, bro. ¿Qué queréis que te diga? ¿Qué queréis que te diga? ¿Fuiste el entrenador de esa nada? ¿Pareciste en la película un rato? ¿Después apareciste un rato en el flashback de Kamogawa y Nekota? ¿No hiciste mucho? De hecho, cuando pudiste haber parado las peleas no las paraste. Y eso, no sé. Me es un personaje muy meh. Meh. No para una F, pero meh. Uh. Ok. Con este personaje tengo sentimientos encontrados. Ya que lo conozco tanto... O sea, todos los personajes los conozco tanto en el anime como en el manga. Pero en el anime... Es un personaje muy meh. En el manga tiene más protagonismo. Pero no le vamos a dar una B por el simple hecho de que ya ha aparecido dos veces en el anime. Y se va a entender de que va a ser un personaje recurrente. Y cada vez que aparece... Es un personaje que le puede hacer malas condiciones a un anime. Y cómo puede cambiarle la vida. Porque este personaje... Es una víctima de las condiciones en las cuales creció. Tenía un padre abusivo. Cuando ya no pudo soportarlo más, lo asesina. Intentando defenderse al mismo y a su madre. Después queda loco para siempre. Con ganas de seguir apuñalando gente. Y por ende su madre lo abandona. Y después de ser un maldito pandillero y un psicopata. Entra al boxeo, se vuelve más psicopata. Casi mata a un par de personas. Y nada, eso. Después Hipo lo revienta madrazo. Después vuelve a aparecer en el manga. Tiene una pelea contra Pachiba. Y nada. Es genial. Así que sé que dije que los iba a juzgar a través de... Sopa, visión en el anime. Pero... Ahora sí en el mismo anime. Creo que este personaje es Eitya. Sin ningún lugar a dudas. Aoki Crew me da lo mismo. Las Fs son para personajes con los cuales te expresemos. Por si acaso. Aoki Crew me da lo mismo. Son. Nekotachi. Lo vamos a colocar en ese. Por el simple hecho... No va en God Tier. Por el simple hecho de que no aparece tanto en la obra como... Kamogawa God. Pero al ser el mejor amigo de Kamogawa. Aparece constantemente. Siempre da buenos consejos. Siempre da... Buenas situaciones las cuales... Nos dan risa a momentos serios. Así que Nekota es un gran personaje. Y también es un viejo de mierda. La cual está intentando... De mantenerse a la par con hueones menores que yo. Así que... Se merece el estado de S. Ryomachiba. Ryomachiba. También le voy a dar una A. No le voy a dar una S. No le voy a dar una A. Ryomachiba. Ese personaje me... Me gusta bastante. Porque desde la primera vez que lo vemos. Hasta la última vez que lo vemos en el anime. Podemos ver que tiene... Un crecimiento como personaje. También el decidir cambiarse de clase. Y conquistarla. Me parece bastante impresionante. Ya que como muchos no se quedó pegado. Pensando en que no. Tengo que pelear contra Hippo. Tengo que pelear contra Hippo. Y tengo que poner... Todo para poder pelear contra Hippo. No. A este le dio lo mismo. Chao. Me cambio de clase. Voy a conquistar el título nacional. Y lo hizo. Lo cual me parece bastante bacán. Nada. Como personaje creo que es la raja. Ya. Nanako creo que se llama. La hermana de Itagaki. Ese. La odio. Aborrezco. Nanako. Aborrezco los personajes como ella. Aborrezco. Una de las cosas las cuales me hizo aborrecerla demasiado. Al infinito. Es una de las últimas peleas de Hippo. De hecho contra el... El pescador. No me puedo acordar como se llama. En donde Hippo estaba acostado inconsciente. Y ella le intenta derrobar un beso. Para mí... Sé que fue... Medio cómico. En el anime. Itagaki más. Y después aparece Kunigo. Sí. Momento y como. No. No paso esa mierda. Esa hueá no. Conmigo no. Nunca voy a perdonar eso de ningún personaje. De ninguna obra. Eso es acoso. Así que no. No. Y no. No sé. No me gusta una pendeja de 16 años. Que anda metida entre adultos. Que no tienen donde andar metidas. No sé. La odio. Me carga. No me gusta para nada. No me gusta su personaje. No me gusta su tono de voz. No me gusta... Lo patúa que es. No me gusta lo confianzuda que es. Absolutamente nada. El padre de Hippo. No tengo idea como se llama. Maganaochi Grande. God. Maganaochi Grande es un God. ¿Y por qué es un God? Por el simple hecho de que él sacrificó su vida. Para poder salvar otras. O sea. Eso también bastante agueonado. Porque dejaste a tu esposa y a tu hijo solo. Debería estar. Si el otro God se muriera. Porque tenía responsabilidades más grandes. Pero aún así. No. Maldito God. Sin él. Hippo no existe. Este. 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 Este es el príncipe. El que hacía los comerciales. Si mal no recuerdo. Si. Ah. Mez. 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 Un personaje. Hmm. No sé. Apareció poco. Lo mataron en el primer round. Jeje. No hay mucho que decir sobre él. Interesante el personaje. Si. Un prodigio todo eso. Pero llegó hoy. Y pues lo reventó a madrazo. Así que está bien. Geromichi. Vumitichi. Naomichi. Ok. Este va a ser el único personaje. En el cual. Voy a hacer sus dos versiones. Porque de verdad. Creo que es necesario. Comparar las dos. Naomichi. A pesar de que apareció poco. Estoy dejando entre una B y una A. Lo voy a dejar en B. Ya que este personaje. Es básicamente el espejo de nuestro protagonista. Alguien que le hacían mucho bullying. Por culpa del trabajo de su mamá. Que constantemente se estaba cambiando de ciudad. Tenía que estar entrando a nuevos colegios. Y. Como alguien que si estuvo en varios colegios. Cuando era chico. Puedo afirmar de que cuando eres el nuevo. Eres. El objetivo de bullying. Y de malos tratos. Ahora también depende de como te lleves en el colegio. Alguien como él. Claramente iba a ser un blanco bastante fácil. Pero. Después se pone a entrenar en un boxeo. Sigue intentando alcanzar a Ippo. No se rinde nunca. Y eso es lo que me hace poner a este personaje en una B. Ya que. Muchas personas entraron. Intentaron de inscribirse en el gimnasio con él. Cuando él entró. Pero él fue el único que quedó. Sin rendirse. Siguiendo trotando. Siguiendo. Seguir adelante. Seguir adelante. Y no rendirse nunca. Así que. Eso fue lo que me encantó de este personaje. Lo cual. ¿Sabes que lo voy a pasar a A? Por el simple hecho de que no era nadie. Era simplemente un niño al cual le hacían demasiado bullying. Y aún así pudo dar vuelta a la situación. Y no rendirse. Y eso me gusta bastante. Ahora. Habernao. Los dos. A pesar de que son la misma persona. Los tengo en personajes distintos. Ahora. Habernao. A pesar de que es la evolución. De Geromichi. De Vomitichi. Lo voy a colocar en una B. Por el simple hecho de que. A pesar de que. Todo. Esa. Actuación. De ser el hombre rudo y fuerte. Era. Simplemente. Un acto. Para poder. Para no morir de los nervios. Creo que. La forma maleucada. La cual. Se presentó. Frente. A sus senpai. A pesar de que. Aunque y Kimura. Lo agarraban bastante. Para el juego. Así que yo no creo que. Podría tratar con respeto a alguien así. Pero igual. Nunca fue a saludar a Ipo. Nunca le fue a mostrar aprecio. Ni ninguna de esas cosas. Así que. Nada. Es como. Encuentro genial. De que. Este niño. Haya pasado a ser un boxeador de tomo y lomo. Teniendo bastantes historias. Por knockout. Y hasta poder. Ratar por el título. Pero vaya eso. Creo que fue como un downgrade. El. Que se haya hecho tan genial. Yagi-chan. Yagi-chan. A Yagi lo vamos a poner en ese. No es God todavía. A pesar de que. Si mal no recuerdo. Yagi es el. Manager de todos estos tipos. Es el manager de Kamogawa. Del gimnasio. No es entrenador per se. Pero aún así. Yagi es un muy buen personaje. Sobre todo. En la tercera temporada. Cuando hacen la competencia de. De pesca. Ahí se demuestra que verdadero demonio puede hacer. Pero en si. Yagi siempre está ayudando a la gente. Lo voy a colocar en la. En la derecha. Siempre está ayudando a los chicos a. Conseguir buenas peleas. Y acompañando a Kamogawa. A hacer que Hina se crezca. Yagi se lo merece. El oso. Contra el cual. Takamura pelea. Ah. Si. Le da la cicatriz. Varas. Que tiene Takamura ahora. Pero. Más allá de eso. Es. Bueno. Takamura la voy a colocar en una F. Ya que. Es una persona bastante. Despreciable. Siempre está intentando. Acosar sexualmente a las mujeres. Y no. Respeta a nadie. Takagot. Aunque sea el personaje más funado. Aunque sea el personaje más funable. Y si lo encontráis God. Posiblemente te va a caer una funa. Pero no importa. ¿Cómo nos hago el lugar a God de Takagot? Come on. Come on. Come on. Takagot. Si su nombre lo dice. Taka. God. ¿Y para qué le voy a decir? ¿Por qué cresta un God? Si no saben por qué un God. Vayan a ver la obra. Vayan a ver. Es que es que me lo digo. Oh. Si. Ricardo Martínez. Vayan. Ah. Si. Eso es lo que vino de Ricardo Martínez. Ahora. ¿Quién es este weón? El papá de Mígata. Ya. Digamos que es el papá de Mígata. Es que no estoy seguro. El papá de Mígata. Es un personaje de fondo nomás. El cual. Es. Está ahí presente. Pero no sé. Miguel. Miguel. Ok. Tengo sentimientos encontrados con Miguel. Porque estoy haciendo un tier list. Del anime. Lo voy a dejar. En C. Ya que sorry. Pero no dice nada. Es el entrenador de Hulk. Y sería. Y nada más. Y se supone que es un entrenador legendario. Pero más allá de eso. Sería. Ahora en el manga. Tiene más protagonismo. Pero. Estamos haciendo el tier list. Del anime. The American. Me reí tanto. Cuando Takamura. Pensé que este weón era americano. Crocodile. Algo. No me acuerdo. El ex campeón. De la OPDF. El cual peleó contra Mígata. No. Lo vamos a poner en D. Digo en B. Porque simplemente. Se paseó por el pie. Y con Mr. Sakabuchi. Y eso me gusta. Boxeadores con bola. Ok. Estos dos no van. Este es. Dan Kichi. Si no me equivoco. Ahora. Creo que también hay una versión. Del presente de Dan Kichi. No. No hay. Vamos a cambiar este Miguel. Por este Miguel. Dan Kichi siento lo mismo. Ah. Ahí está Dan Kichi. Ya lo había puesto. O sea. La reportera. Siguiente. O sea. No es una reportera. Es una idol. O sea. Ah. No me dijo. No hay, no hay. 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 será mejor. Pero en el anime fue bastante bueno, bastante sincero. Reiko. ¿Por qué la vamos a colocar en F? ¿Por qué hay una weá que odio? Y son las personas como Reiko o como la hermana Itagaki. Si te estáis jodeando a alguien, si le estás diciendo a alguien que tenís interés de salir con esa persona y tenís una pareja, permítame decirte que queríamos una basura de la primera categoría. Pero es que Reiko. No, Tatsuya, no puedo esperar a que salgamos juntos, tengamos citas y la weá, ya, ahí estaba soltera, perfecto. Pero después, la tipa lo iba a ver a sus peleas con el novio en la mano. Es como, ¿qué te pasa? ¿Cómo así es? Están desubicados. Odio a las mujeres así. Como, dos dedos de frente, por favor. Odio a las personas así. Como, hay que tienen si era mi amigo, hay que tienen mi amiga, no, weá. Ten un poco de ti, no, weá. La chucha, te merecís la F, te la merecís. Por desubicado, weá. La mamá de Naomichi. Es parecido a la mamá de Ipo, solo simplemente que no... Picho, súper parecida a la mamá de Ipo. Lo apoya, le pide perdón por constante bullying, por tener que cambiarse constantemente ciudad. Incluso lo va a ver. Pero no se sabe mucho de ella, así que lo vamos a colocar en B. Ya que... Es una excelente madre. Uuuuh, Hawk. Este buen me gusta. Este buen encuentro que fue un buen retador. Este buen encuentro que fue interesante el personaje. Todo por el hecho de que era sanguinario, malvado, y lo de la licencia de matar, y después como se vuelve loco porque Takamura le gana. Creo que tiene mucho más desarrollo que... Tío, entrenador de date. Es... Comentarista. A los comentaristas les vamos a colocar arena. Obvio, son got. Sin ellos no tenemos el ruido de fondo las peleas. Esta es la... Ay, no, no. Literalmente ayer vi el capítulo. Ayer vi el capítulo. Jajaja. Esta es la amiga de Kamogawa de Nekota-chan, que a ella le gustaba Kamogawa pero al final se queda con Nekota porque Kamogawa la rechaza. Es una buena mujer, nos apoya, nos acompaña. Y al final se quedó con quien la pescó nomás. Está bien. No le vamos a dar mucha mierda. Ya que al final está enferma por lo que sucedió en Nihirishima. Así que no le vamos a dar mucha mierda. Y a ella la vamos a colocar en C por el simple hecho de que a pesar de que igual era una buena mujer para el campeón... De peso medio... Junior creo que es la categoría de Aoki. La mina de este hueón pero... Es la pareja de este tipo. Pero no se sabe más. ¡Wampo! ¡Wampo! O el wehachi. Yo diría que es guapo. ¡Wampo! Es... Because... Good boy. Who's a good boy. He's a good boy. The best boy. Tenemos... Este hueón... Era un personaje bastante interesante, la verdad. Y el contraste que hacía con Aoki me encantó. Así que te vamos a colocar en B. De este... Ah... Este era el amigo de Miata cuando estaba entrenando en Tailandia. Lo mismo. Aparece un par de veces. No muy... No siquiera, es tan irrelevante. Claro, no aparece el cabro chico. No aparece el niño que es el fan de Miata. El director. Me da igual. Tenemos al maestro de Takamura. El papá de Itagaki. ¡Manabu! Itagakimasu. Solo porque aparece poco en el anime le vamos a dar una B. Pero si estuviéramos hablando del manga... Oh... Itagaki. Le vamos a dar una B también. A pesar de que es un personaje interesante y todo eso... No sé... No me gusta esa actitud. Creo que es muy añiñado. A pesar de que no debería porque... Por conclusión... Puedo asumir de que no es mucho más chico que Hippo. Itagaki en el anime debe tener... ¿20? Porque... Te dan a entender de que Itagaki... Estuvo en la universidad. Pero se retiró para ser boxeador. Así que no sé... En Japón se sale del colegio a los 18 o 19... Creo... Así que eso... No sé... Como que su tipo de personalidad no me gusta y... Que sea tan niño, tan... Enojón... Que no escuche al resto. Ahora tenemos al rival... Del... Protagonista. Ichigiro Miata. Lo vamos a colocar en B. Ya no eres pa' una C. Te quería colocar en C porque simplemente no me gusta el personaje. No sé... Nunca me han gustado los Sasuki. Pero... No eres B. Es igual... Igual la he sufrido. Igual la he sudado. Vení boxeando toda tu vida y viene un huevón... Que boxea hace 3 meses y te revientas. Está bien. Este tipo. Creo que es Himai. Como el rival de Itagaki. Si es él... La verdad me da lo tundo. Aparece una vez. No más. Creo que los que están acá abajo repetidos son como... En principio del anime y después de... Y al final del anime. Porque este es el Miata en el gimnasio y este es el Miata ya... Siendo campeón. Pero yo lo voy a ver como un general. Tenemos ahí Poma Kanaochi. Lo vamos a colocar en una F porque lo odio. Mentira. Lo vamos a colocar en una... Y por no es God. 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 Lo voy a colocar en una S. Y por no merecer la categoría de God. Porque es muy niño bueno. Y porque no ha hecho absolutamente nada con Kumi. Por eso no se merece la categoría de God. Pero nada. Es el protagonista de la obra. Claramente lo amo. Es genial. Nunca te rindas. Dale con todo. Obvio. Obvio. Es un personaje muy bueno. Me encanta. Hasta podría decir que es uno de mis personajes principales favoritos. La hermana de Takamura. Solo porque es la hermana de Takamura. La estrella de la velocidad. Saeki. Me gusta. Me gusta. Es entretenido. Yo creo que va en una B. Tiene más desarrollo que bastante de los otros. La autora Yamaguchi. Ah. La amo. Me gusta. Me gusta esa. A pesar de que parece poco. Cada vez que parece es preciso. Y tiene ese aire de importancia. A pesar de que. Es casi un personaje relleno. O sea. No es relleno. Es la terapeuta física de hipo. Pero igual. Ah. Ok. Este huevón. Es el entrenador. De. Osma. Y de Naomichi. Ah. Como personaje. Es que no se. Construye tanto. La verdad. Ah. Así que. Lo hago colocar en la C. Este huevón. No me da ni me viene. Este es el. Que reta a hipo. Después de verlo. Esparriar con Date. Porque se puso celosa. No. Es la polula de Date. Este otro también. Se. Me da lo mismo. Este. Creo que es la primera pelea oficial de hipo. Este huevón hace trampa. Creo que lo agarra a cabezazo. Este otro que me da lo mismo. Este es contra quienes. Estrena el Dempsey Roll. Después de que pierde contra Date. Este personaje es interesante. Ya que se confiaba mucho de su derecha. Nunca quería entrenar. Y al final. Hipo lo termina reventando madrazos. Pero. Te muestra un lado interesante. Ya que tenía bastante que perder. En un momento. Lo pierde todo hecho. Así que. Vamos a colocarlo en una vez. Para darle un poquito de descanso. El hermano chico de Takamura. No. Este no es el hermano chico de Takamura. Porque aparece el hijo de Date. Y no el hermano chico de Takamura. Bueno. El hijo chico de Date. Eso. Es el hijo de Date. Unesawa. 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 Tengo sentimientos encontrados. Creo que es un personaje que es lo suficientemente bueno para ponerlo en A. Pero de que haya sido el bully de Hipo por mucho tiempo. Y después. Y por el motivo que dejó de hacerle bullying. Es porque. Lo podía agarrar a combo en los hijos. No me parece bien. Pero tiene una redención de personaje tan buena. Que es. Lo voy a colocar en A. Porque no es fácil. O sea. Para alguien que le hicieron mucho bullying en el colegio. Asumo que no debe ser fácil para un bully. Hacerte amigo de tu presa. Después pedirle disculpas. Y dar vuelta a tu vida por completo. O sea. De verdad. Espero que todos los hijos de perra que no hicieron bullying. Les vaya horrible en la vida. Pero también espero que. Hayan dado vuelta a su juego. Y ahora sean personas. De bien. Porque la verdad. Nadie se merece que lo traten así. Jajaja. Este tipo es el que estaba en la competencia cuando. Hacen. No se como le dicen en otros países. Acá en Chile le decimos gallito. Arm wrestling. Lucha de. Manos. No se. Cuando están haciendo. Filo. Cuando están haciendo gallito. El se suponía que iba a venir tercero. Pero Takamura simplemente le pega un combo. Y lo. Y lo descarta para Takamura tomar el puesto. Este es el profesor. El profesor. De Ryuhei. Sawamu. Sawamu. Si o no. No se. Como vaya a decirle al oponente. De tu. Supiro. Que le saque la cresta. Bueno. Saben que el loco estaba loco. Pero igual. Papá de. Aoki. Digo. Papá de Kimura. Va. En. La F. ¿Por qué? Odio. Si hay una cosa que odio. Es a los bullies. Ya. Lo dejé claro. Odio a las personas que hacen bullying. Pero si hay una guaya que odio más todavía. Es cuando tú vayas a un adulto. A decirle de que te hicieron bullying. A mostrar de que. Estás haciendo lo correcto. No. No estás ocupando tus puños para poder solucionar los problemas. Va donde el papá del bullying. Y le pide disculpas. O sea. Uno de los grandes motivos para el cual. Kimura se transformó en un pandillero. Es porque este. Desperdicio de ser humano. Fue a donde el. Bully. A pedirle disculpas. Es como. ¿Qué te pasa loco? Ir a su papá. Tenés que defenderlo hasta la muerte. No. Ir a pedirle disculpas al papá del bully. Porque era más grande. No. Eso te hace ser una basura de ser humano. Una basura de padres. Y personas como este tipo. No deberían ser padres. Hombre. Personas como este tipo. Hacen de que los jóvenes. No crezcan siendo personas. Adaptadas a la sociedad. Sean los pobres perdedores. Por culpa de este weón. Es que muchos jóvenes. En este mundo. Están. Siendo abusados. Constantemente de bullying. Por otro lado. Tenemos la abuela de Sendo. Y la vamos a colocar. En ese. Por el simple hecho de que. Es la abuela de Sendo. No tiene por qué andar cuidándolo. Y aún así. Cuando sus padres fallecieron. Tomó la responsabilidad de cuidar a Sendo. Y a pesar de que se le fue un poco de las manos. Porque Sendo se transformó en un pandillero. Hizo todo lo posible para darle. Hogar. Comida. Techo. Educación. Y lo necesario para que Sendo quisiera. Intentando ser una persona. Lo más adaptada a la sociedad posible. Después apoyándolo al cien por cien. En su carrera pugilística. E incluso yéndolo a ver más de una vez. Así que. Se merece la. La mamá de Kinura. La vamos a colocar en B. A pesar de que no se. No aparece mucho. Ella no. No le va a pedir disculpas a los bullies. De hecho. Ella tiene que sufrir bastante. Por culpa de la. Faceta. Delictiva. De Kimura. Lo apoya. Lo apoya. Con el boxeo. Puede notar el cambio. No quiere que se retire. Y sobre todo. Hace una función de madre. Así que. No la vamos a dejar en C. Porque no. Pasa sin gloria ni pena. Bor. Me encanta Bor. Me encanta Bor. A Bor lo vamos a colocar en A. ¿Por qué? Porque míralo. Es pelirrojo. Es ruso. Y. 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 Es sexy. Y. Y. Es el loco blanco. Y. Es seco. Y. 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 se preocupa de su estado físico, siempre está apoyando a Aoki, pierda, gane, empate, ella siempre está en su esquina, bueno, es enfermera, tiene un buen sueldo, es independiente, vive sola, o sea, creo que ahora está viviendo con Aoki. No le da mucho problema a Aoki, siempre lo está acompañando, siempre lo está apoyando, es agradable, es amable con las otras personas, y aparte ha cuidado a la cruz más de una vez, así que cómo no la voy a poner en A, para mí, dentro de todo, de todas las esposas, parejas o mujeres de Gajimeno Ipo, para mí Tomiko es la número uno, y de hecho, de hecho, de hecho, la vamos a sacar de la A y la vamos a colocar en S, así de buena mujer creo que es Tomiko y así de buen personaje creo que hasta un punto en que quiero hacer un video sobre ella. Y eso, creo que ya terminamos con todo el tier list, los que quedaron son los que según yo sobran, y nada, aquí quedaron así quedó formado el tier list, no sé si es que ustedes opinarán lo mismo que yo, pero por lo menos esta es mi humilde opinión sobre todos los personajes del anime de Gajimeno Ipo, tenemos la categoría tier, God, que vendría siendo Kamo, Gawa, el papá de Ipo, Takamura y Wampo. En S tenemos Laido, Naoki, Nekota, Ipo, Abuela, Sendoh y Tomiko. A, Aoki, mamá de Ipo, reportero, hombre, que no me acuerdo como se llama, Sawamura, Machiba, Naomichi, Bor, Yagi-chan, comentarista, Yamaguchi-sensei, Sawamura, no, Sawamura. ¡Ah, este weón! En B tenemos a Date, Sakabuchi, Naomichi, Hammernao, digo, El Oso, Crocodile, no sé qué cresta, la mamá de Naomichi, Hawk, hermanita que está enamorada de Kamogawa, pero al final se terminó quedando con Nekota. Itagaki-masu, este weón no me acuerdo como se llama, Itagaki-papá, Miyata, hermana Takamura, Saeki, este weón no me acuerdo, esta loca tampoco me acuerdo, Sanada, Kenta-Kobachi, Kumi, Shinoda, Nensei, Shinoda, Osma, Igu, Ay, se me olvidó el nombre, Aoki-kru, no me acuerdo, Mamá de Kimura, Ricardo Martínez, entrenador de Miyata, papá de Miyata, Miguel, estos dos weón, es que no me acuerdo como se llaman, este weón tampoco me acuerdo como se llama, pero el pescador, este el entrenador de Date, la mina de este weón, este es el amigo tailandés, el profesor de Ivo, Imae, hijo de Date, no me acuerdo como se llama, Aoki-kru, no me acuerdo como se llama, entrenador de Osma y de Habernao, no me acuerdo como se llama, pero este weón es compañero del gimnasio de Date, no tengo idea como se llama, el papá de, digo este es el profesor de Saoamura, entrenador de Eagle, el entrenador de este weón, este weón no sé quién es, este es del pasado, el americano, el peli contra Kamogawa y contra Mikota, este es el cane cañón que le dieron a Miyata, y en F, los despreciables, tenemos a la hermana de Itagaki, Raiko y el papá de Kimura. Y eso fue el tier list de Hajime no Ipo, el anime, recuerden que esta es solo mi opinión, mi única y personal opinión sobre los personajes del anime de Hajime no Ipo, como les dije anteriormente, no quise meter los personajes del manga, porque si no, voy a estar 3 días haciendo ese tier list. Sin querer alargar este video más de lo que ya es, espero que les haya gustado y recuerden darle like, ya que me ayuda bastante, también deja abajo en los comentarios que es lo que te parece y que es este personaje favorito de esta obra, y también, por favor, considera suscribirte, ya que cuando lleguemos a los mil suscriptores, voy a estar revelando mi identidad, y es muy importante por llegar a los mil suscriptores, ya que me va a dar infinita motivación para seguir con este canal y con todos estos proyectos. Yo soy Frank, y espero que cada uno de ustedes tenga un excelente día, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!